Hola, mi nombre es Ángel y me gusta subir contenido de videojuegos, aunque de vez en cuando uno que otro video de Periféricos Gaming. Bueno chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy muy bien. Y bueno, como dice en el título del video, el día de hoy les voy a hablar acerca de este otro teclado mecánico que al igual que el pasado es muy barato. El cual estará apareciendo una etiqueta en la parte superior derecha para que vayas a apreciar ese otro video de otro teclado barato. Ok, ok, ok. Royal Clutch. Este teclado nos lo ha enviado a lo que es la página de Banggood, donde abajo en la descripción estará el link directo de compra, además de que si usas el código BGMXÁNGEL, el cual te dará 10% de descuento adicional al momento de la compra. Ahora sí, la principal característica de este moderno teclado pensado para gaming es su capacidad de conectarse vía Bluetooth, con hasta 3 dispositivos de forma simultánea. De este modo podríamos asociar este periférico, por ejemplo, a una tablet, a una computadora, a un teléfono, de forma simultánea, y elegir mediante un sencillo atajo de teclas que son función más Q, W y E, y esto sirve para ver cuál de los 3 dispositivos enviamos nuestros mensajes. Podríamos estar escribiendo en un grupo de WhatsApp desde el teclado, y cambiar rápidamente mediante una simple pulsación al teclado para controlar un videojuego, cambiar de nuevo a la tablet para buscar una canción que queramos escuchar, y volver de nuevo al grupo de WhatsApp para dar instrucciones a nuestros compañeros del juego. La pregunta es, ¿cómo activo el emparejamiento o cómo hago para que funcione el modo Bluetooth con mis dispositivos? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero que nada tienes que mantener presión a la tecla función más Q, W y E para activar el modo emparejimiento Bluetooth. Cuando el teclado puede emparejarse, la tecla E estará parpadeando de color rosa. Luego, la retroiluminación dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento. Otra ventaja del teclado RK61 es que solamente ocupa el 60% de espacio de un teclado estándar, ya que no cuenta con el pad numérico que solemos encontrar a la derecha de nuestros teclados de computadora normal, al igual que no cuenta con la fila superior de botones. Pero no te preocupes, que todas estas funcionalidades están integradas en el propio teclado mediante atajos simples, por lo que no tendremos que renunciar a ninguno de nuestros hábitos a la hora de escribir. Y eso es correcto, ya que a veces necesitamos redactar un documento mientras estamos de viaje. Ojo, yo como gamer te daré un consejo, y este tal vez tú lo quieras saber. Y es que el teclado sin pad numérico es de las mejores selecciones para la mayoría de los jugadores de FPS, ya que te queda más espacio para mover el mouse. Ahora sí, uno de los inconvenientes que sí podríamos llegar a encontrarnos en el viaje por este teclado es el siguiente. Yo aquí cuento con lo que son dos teclados exactamente igual. La única diferencia es el color del teclado y el color del Switch. Este es color Switch Blue, y este de acá es color Switch Brown. Y sin duda, el Switch Blue tiene un sonido que desprende al dar cada pulsación de teclas. Y esto, si llegamos a tener gente alrededor intentando dormir o concentrarse, es posible que les resulte difícil, estando nosotros tecleando al lado. Aún así, es un precio justo a pagar si tenemos en cuenta que este teclado cuenta con 61 teclas Cherry MX Blue, que sin duda hacen que nuestras pulsaciones sean suaves y agradables al tacto, imitando la sensación que obtendríamos en cualquiera de los teclados de gama alta del mercado. Pero ojo, todos sabemos que a ti te encanta el sonido de las teclas al pulsarse, así que si estás viendo este video, no creo que haya mucho problema por ello. Aquí en este lado tengo el otro teclado de color negro, el cual cuenta con Switch Brown o marrón. Este cuenta con un equilibrio moderado de los interruptores, ya que son de tal color. Y si todavía estás vuelto loco sobre qué interruptor elegir y te confundes con las diferentes características de ellos, anímate por el marrón, que este tiene características suaves y estables. Compromete ambos méritos tanto táctiles y de bajo ruido, y te ofrece la experiencia más amigable y satisfactoria. Aunque yo te lo digo, que si tú quieres que se escuche cuando estás jugando el tecleo, te recomiendo 100% el Switch Blue, como a mí me gusta. Y bueno chicos, el momento que todos han estado esperando. ¿Quieres saber cómo se escucha el sonido al cliquear cada uno de ellos, tanto el Blue como el Brown? Pues simplemente quédate a escuchar, ya que pues a continuación voy a proceder a hacer el sound test de cada uno de estos teclados. Antes que nada chicos, les agradecería si se suscriben ahorita mismo y me apoyan con un hermosísimo y un pedazo de like, activan la campanita de suscripción para saber que fue útil la información que te estamos dando a continuación. Y también recordarte que además de este tipo de videos, suelo subir videojuegos al canal. Y si tú eres una persona a la cual le gustan los videojuegos, sean vivo o en streaming, te dejaré mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción, donde me la paso jugando a videojuegos, y donde les resuelvo sus dudas acerca de estos dispositivos o cualquier otra cosa relacionada con lo que es equipos gaming. Además de que mi canal de vlogs estará apareciendo en la esquina superior derecha, por si gustas ir a apoyarlo, ahí estará. Sin más preámbulos, se... Gracias. 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 Bueno, te explico lo siguiente. El teclado cuenta con 28 modos de iluminación. En mi caso estoy hablando del artículo en versión negra, a pesar de tener por igual la versión blanca. Con cualquiera de los dos tenemos los mismos modos de iluminación, al igual que podremos lograr diferenciar cada tecla en entornos con poca luz. Bueno, además de esto, a pesar de tener varios teclados mecánicos, aún no sé cómo se llama esta pieza. Algún día sé que lo voy a saber. Bueno, pues cuenta con una de esta pieza, cuenta con lo que es el teclado mecánico, cuenta con lo que es su cable de conexión vía USB tipo C, además de que viene en perfectas condiciones y te llega en muy, muy poco tiempo. Bueno, chicos, antes de terminar, cabe decir que este hermoso teclado sirve para los distintos tipos de juegos que tú quieras jugar. Por ejemplo, yo en mi caso lo suelo utilizar mucho en el Minecraft. Ahorita estarás viendo un clip de cómo lo suelo utilizar cuando juego al Minecraft, al igual de que también hay otro clip donde se ve cuando estoy jugando Fortnite o cualquier otro tipo de juego. No sé cuál es el que les estaré poniendo, pero pues simplemente para que vean que el teclado es básicamente funcional para cualquier tipo de videojuego. Es simplemente mi punto de vista. Yo lo utilizo para este tipo de juegos. Tú puedes utilizarlo en el tipo de juegos que tú desees. Bueno, chicos, me hubiera gustado hablar más de este teclado, pero afortunadamente ya tengo una conclusión. Bueno, en conclusión, este es un hermoso teclado y teniendo en cuenta su precio muy bajo, lo podemos encontrar en Banggood alrededor de 40 dólares o 1000 pesos mexicanos, con lo cual ya tiene un 10% de descuento. Y si utilizas, además, mi código de descuento BGMX Angel, tendrás otro 10% de descuento adicional. Además de que puedes elegir el color, tipo de Switch y desde dónde quieres que te lo envíen. Y todo eso lo podrán encontrar en el enlace que les voy a dejar en la descripción de este video. Con esto logramos saber lo que lo hace un teclado bastante interesante y muy barato, ya que si buscas este tipo de teclados que cuente con todo esto, como que sea inalámbrico o que lo puedes utilizar en un viaje o en tu mismo setup gaming, lo encontrarás por un muy, muy alto precio. Pero en este caso, no lo es. Sin más que decir, esta sería mi reseña hablando sobre el Royal Clutch RK61 versión Black y recordarles que en las próximas semanas estaremos hablando sobre otros teclados de precios muy, muy baratos que cuentan casi con las mismas funciones. Para eso, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que formes parte del canal y no te pierdas de este tipo de videos. Sin más que decir, mi nombre es Ángel, me despido, espero que te haya sido útil. Si lo fue, regálame un like y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.